Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Como el Padre me ha amado, así os he amado yo, permaneced en mi amor Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado Nadie tiene amor más grande que el que dar a vida por sus amigos Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando Ya nos llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor A vosotros os llamo amigos porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer No sois vosotros los que me habéis elegido Soy yo quien os he elegido y os he destinado Para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto permanezca De modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé Esto os mando, que os améis unos a otros Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús En la primera lectura hoy se nos da esta historia de Cornelio Lo que pasa es que está muy recortada por motivos para no hacerla muy larga Cornelio es un centurión romano que está en la guarnición de Cesarea Y allí recibe una especie de aviso Que vaya, que envía a alguien a buscar a Pedro Una persona no cristiana, ni tan solo judía, un romano Que es un romano, nos lo dice, que cree en un solo Dios No cree en más, persona de oración Pero que no conoce la verdad, solo eso Al Dios único, nada más Pero que cree en ese Dios Y recibe este aviso Ves y llama a Pedro Él te traerá la salvación Y envía mensajeros Llaman a Pedro Y Pedro recibe también otro aviso Un aviso de Dios Bueno, de un ángel, digamoslo como queramos En el que dice que vaya a ver a este personaje Y entonces van, claro, el otro pobre, el Cornelio No sabe nada, de nada, de nada Y se arrodilla ante Pedro Como si Pedro fuese Dios en persona Y Pedro le hace entender que no Que se levante, que nada de todo esto Y le empieza a explicar el principio de nuestra fe Dios Dios que se revela en Cristo El Hijo de Dios Dios que salva Y mientras va explicando Lo que son los principios de nuestra salvación El Espíritu Santo baja sobre Cornelio Y su familia Y entonces Se da cuenta Pedro Si han recibido el Espíritu Santo ¿Cómo no bautizarles? Allí se da justo al revés De lo que hacemos normalmente Nosotros hacemos primero el bautismo Y después la confirmación Aunque la palabra confirmación es muy española En otros países, en otras lenguas No se dice confirmación Sino la crismación El don del Espíritu Santo Que celebraremos especialmente en dos semanas En Pentecostés Esto ya nos va preparando Si resulta que Ya ha sido confirmado ¿Cómo no bautizarle? Todo eso que para nosotros es Normal El bautismo La confirmación No era tan sencillo Para los primeros cristianos Porque los primeros cristianos Eran judíos Y consideraban al cristianismo Muchos Como una continuidad del judaísmo Que ha recibido al Mesías Y nos hacemos cristianos Pero somos judíos Judíos y cristianos Claro, faltaría más Lleguemos a Cristo Pero somos judíos Y aquí el Señor Es cuando le empieza a hacer ver También con otras Con otras visiones Que ha tenido Pablo Justo antes que esto Que no es así Que cualquiera Que realmente crea en Cristo Se puede hacer cristiano Sin hacerse judío Que lo importante es la fe Y lo importante es creer en Cristo Para nosotros El problema es Justo al revés De lo que era en tiempos de Jesús Hoy muchos se hacen cristianos Sin creer en Cristo Muchos se hacen bautizar Y no creen nada Muchos Ah bueno Voy a bautizar a mi hijo Oye, pero tú crees Sí, sí Sí, sí ¿De qué? Si no crees en nada Si no vives la fe No vives nada Bueno, sí Pero yo soy cristiano Por tradición Pues eso Es uno de los enormes males De nuestro tiempo Tantos que se dicen cristianos Que están lejos de la fe Y eso es un mal A dos niveles Por una parte es un mal Porque Lo que se vende Fuera de la iglesia Es que el cristiano bueno Es el cristiano no practicante Porque el cristiano practicante Entonces es el cristiano fanático Eso de cara a fuera Pero de cara a dentro Tiene otra pega Y es que entonces Muchos pensan ¿Ves? Yo voy a misa el domingo Ya he cumplido No soy como esos Que no van a misa los domingos Que son los no practicantes Yo sí que soy bueno Los demás sí que son malos Y dices Es que ser cristiano Es solo la misa el domingo Claro que es la misa el domingo Pero no solo la misa el domingo Ser cristiano es Tomarse en serio a Cristo Es Amarlo con todo el corazón Con toda el alma Seguir lo que él nos enseña Y ahí vienen Las dos lecturas La segunda lectura Y el evangelio Que van por el mismo camino Encontrar el amor de Dios Y aquí No podemos agotar Los muchísimos matices Que tienen las dos lecturas El evangelio y la segunda Pero algún matiz sí Primero No sois vosotros Quienes me habéis elegido Dice Jesús Lo mismo El amor No es el amor nuestro Hacia Dios Primero es El amor de Dios Hacia nosotros Lo primero del amor Es que Dios Es el auténtico amor Que ama tanto a los hombres Que se ha hecho hombre Por nuestra salvación Y entonces Las cosas cambian La primacía no es Yo que soy bueno Ante Dios Como uno lejano La primacía es Dios Que te ha amado tanto Que lo que quiere Es que tú le ames Y lo que quiere Es tu salvación Y lo que quiere Es que tú seas santo Y entonces Él quiere hacerte Amigo de Dios Amigo de Cristo Quiere hacerte De los suyos Quiere darte la salvación Quiere transformar tu vida Quiere que seas santo Y entonces Te das cuenta De que si uno es cristiano De verdad Influyen Dos factores Primero que Dios Se te ha dado a conocer Por medio de la iglesia Por medio de la familia Por medio de un amigo Por medio de lo que sea Pero es Dios mismo La parte de Dios Que se te da a conocer Que te llama Y después Tu parte ¿Aceptas esta llamada de Dios? ¿O no la aceptas? ¿Quieres seguirle O solo a ratos? ¿Quieres seguirle O quieres hacer Lo que hace tanto cristiano Que no sé si es cristiano O falso cristiano Que es No, 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 no A mí no me pidas Yo te doy Lo mínimo Ya iré a misa los domingos No robaré Ni mataré Y ya está No me pidas más Que yo ya soy bueno así Y el Señor nos viene a decir Oye Que yo no quiero eso de ti Que tú vales mucho más que eso Que lo que quiero Es que ames con todo el corazón Como yo te he amado a ti Que lo que quiero Es que busques Tu bien Y tu máximo bien Es la salvación Y la vida eterna Que hagas el bien a los demás Que busques el bien de todos Que seas ejemplo para todos Que seas cristiano de verdad Que seas de los míos No simplemente Lo justito para no condenarme Eso diría el santo cura de Ars Esta aparente buena voluntad Esa apariencia De no hacer el mal Pero quedarse en los mínimos Es terreno abonado para el infierno Decía él Porque es en el fondo Hacer el juego No a Dios Sino al diablo Hay que ir con cuidado A veces en nuestra vida ¿A quién seguimos? ¿A Dios o al mundo? Claro que hemos de vivir en el mundo Pero siguiendo a Dios Claro que estamos en momentos difíciles Donde las cosas no son fáciles Claro, lo sabemos Ninguna época es fácil Pero el Señor se nos presenta siempre delante Y te va diciendo siempre lo mismo Nos dice siempre lo mismo Sígueme Amame Cumple mis palabras Te quiero enseñar el camino de la vida Hazte discípulo mío Sea amigo mío Vive en mí Como veíamos domingo pasado Como los armientos Enganchados a la vida A Cristo No simplemente vengas a misa Vive la misa Vive la Eucaristía Vive la palabra de Dios Que es mi palabra Nos diría el Señor Porque esa palabra Te llevará a la salvación La gracia de los sacramentos Te dará esa fuerza Si tú te dejas Para que puedas vivir En sintonía con Dios Y llegar con Él A la vida eterna La gracia de los sacramentos Gracias.